Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser vía de tu mundo se las cantamos aquí Despierta, despierta, mi agencia, mi afición Y a los pañarillos cantan, el alma ya se me dio Y en que vengo a saludarte Vivimos dos con vosotros y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del Pancrilo, cantaron los ruises Dios La tierra, desciendo, y la vida del Pancrilo levántate de mañana, mira que te amaneció. Quisieras el solecito para entrar por tu ventaja, entre los buenos días, acostadina en tu cama, te la haces de precaución, quisiera bajarte dos. Una es para saludarte y en la otra es para decirle adiós. Vámonos, mi besino, vámonos, voy a lograr. Hoy con salvo gloria de sus antiguas, queridos atornados. Felicidades 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 leer, dice mamá, mi hermosa mamá, hoy quiero decirte una vez más que te amo con todo mi corazón, hoy quiero decirte que eres la persona más importante en mi vida, quiero decirte que siempre ocuparás un lugar especial en mi corazón y en mi alma, porque yo daría perdón, lo que fuera, por verla feliz y por verla sorreír. Tengo mucho que agradecerle mamá, gracias por quererme y le agradezco a Dios por ser mi madre y le pido a Dios que la cuide, siempre así como usted le pide a Dios por nosotros, sus hijos y que Dios me la bendiga y la cuide, gracias, la amo mamá, esto dice su hija Isabel, 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 en este momento, esperamos que se la pase de lo mejor en este día, la queremos mucho, gracias, sus hijos Magdaleno, Isabel y Ramona Vázquez, sí, gracias mis hijos, te voy a ir a estar, gracias, te voy a ir a estar, gracias, te voy a ir a estar, ¿sí? Sí, muchas gracias que ya, ya este, y ayudar a mis hijos a pasar la fiesta pues, ¿y usted está contenta? Sí, muy contenta estoy con la fiesta que hubo, oiga pues se vino a todo el pueblo, ¿eh? ¿eh? ¿se vino a todo el pueblo? Sí, a todo el pueblo, o nada más la mitad, jajaja, no había más gente, a ver al rato que pidamos el tequio, ahí los vamos a querer ver, ¿eh? a todas, jajaja, no es cierto, es que le voy a decir una cosa, si algo tienen los, 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 los cuatlanes, es que toda la gente es unida y bien fiestera, ¿sí? ¿a que sí? Ah, le digo porque ya tengo muchos videos de acá y sé que, sí, sé que, sé que, este, así está la situación, sí, oiga, vivieron todos mis hermanos, ¿todos? Sí, ¿y dónde están los hijos? A ver dónde están los hijos, vengan, de este lado, por favor, vengan, oiga, ¿quieren los hijos? Le voy a decir, le voy a decir qué quieren los hijos, los hijos los quieren ver contentos, vamos a hacer algo, como están tan lejos, hicieron este sacrificio, les vamos a responder de la manera que ellos quieren verlos felices, ni siquiera ver a mi papá y mamá felices, y yo digo, no, no sé, ustedes deciden, pero, ¿qué tal si bailamos? ¿le parece? Sí, 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 yo estamos un poco viejos avanzados, ¿no? de edad, pero, yo quise hacer algo, pero verá que ya no se pudo, porque la edad, pues, es mucho, 89, creo. Pero creo que, pero creo que los hijos tuvieron ese detalle, si nosotros lo hacemos, ¿cuál es el problema? Sí, 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 entonces nosotros vamos a echar un bailazo, sí, sí, oiga, ¿y qué canciones le gustan más? ¿Una rancherita? Sí, sí, una rancherita, ¿sí? ¿Cómo le gustan a usted? Pero, no, pero, pues, es que va a ser un esfuerzo, ¿sí? A ver. Pero si toquen la rancherita, ¿y quién la va a bailar? ¿Usted mire? Un poquitito, suavecito. ¿Se puede no caer el brástico? Yo, aquí, vamos a ver, aquí vamos a ver a todos atrás, para si se caen, nomás hago hasta la cartera, porque se cae la cartera, tosita. ¿Qué le parece? Hacemos un intento, un poquitito. No, mire, ¿no quieren? ¿No quieren? Estos los hijos, los hijos, órale, pues, órale, vale, ahorita, 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 a ver, a ver, ¿cuál es este? Hijo, ¿cuál es la rancherita? Aquí están los hijos, a ver, 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 ¿cuál es la hijita de la ausente? ¿El ausente? ¿Sí? Árale, pues, árale. ¿El ausente? ¿El ausente? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me concedió, a ver, 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 a ver. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si porque vengo de nuevo, me eras la luz del día, se me hace que a tu esperanza Te pasó lo que era mía, por andar en la vagancia perdí un amor que me muestra Por andar en la vagancia me agarró la policía Es de guitarra enciente, de la lube color Si tienes amor pendiente, me le mando un respirador Ya llegó el cantado ausente y ese no consiente Ya llegó el cantado ausente y ese no consiente Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Como no si me sobra razón Porque era joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Guasompe se marca la lujita Se debe embarcar en un buque de vapor Si yo pudiera formar ya un chubasco Y detenerme tu navegación Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Cuando no si me sobra razón Como no si me sobra razón Como no si me sobra razón Cuando la joven se amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón en la llave para sacarlos A ver, a ver, que mandan a que saquen ahí los que están escondidos, ¿verdad? Oiga, ese es el gusto. Oiga, el cohetes, ¿eso qué significa cuando tronamos cohetes? Ah, no se preocupe. Cuando nosotros tronamos un cohete, ¿qué queremos decir? Es la alegría, la alegría de la fiesta. Es la alegría, la alegría de la fiesta. ¿Ah, que hay que seguirle a la fiesta? Sí, pues. Vamos, sí, sí. Demuestra que estamos contentos, ¿verdad? Que estamos felices. Que el mundo se entere. Bueno, los que alcanzan a escuchar el cohete. Sí. Y luego en el video también, que se enteren de que estamos felices. Oiga, pero ¿qué canciones quieren escuchar? A ver, ¿de qué canciones se acuerdan ustedes? Pues sí. ¿Le gustan los corridos? No. ¿Le gustan los corridos? No, no. Ok, entonces, ¿algo para bailar quieren ustedes? Sí, porque van a bailar. Ah, bueno. Perfecto, entonces, sale muchachos. Que para bailar, ahora le puedes, por favor. Sí. A ver, qué quieren. A ver. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué calor! 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 ¡Ay, qué calor!